¿La democracia es un sistema estable? ¿Permite la gobernabilidad? ¿La república? ¿La división y separación de poderes? ¿El constitucionalismo? ¿Dónde y cómo entran en conflicto? Acompáñenme a descubrir las promesas y realidades de la república y la democracia en un marco histórico desde la antigüedad hasta el mundo moderno. Como decía Sócrates, el conocimiento empieza en el asombro. ¡Gracias!